Esta belleza hace que hoy en Misiones tengamos el 90% de ocupación hotelera, gastronómica, que los comercios, que el empleo, pero no es esta belleza sola, es una política pública del gobierno nacional, conjunto con las provincias, es el previaje, una política que permitió que hoy 4 millones y medio de argentinos y argentinas puedan viajar, las economías regionales, la producción, la industria, el campo, el comercio, son la base de esta gran recuperación de los argentinos y las argentinas.